22 minutos, estamos a viernes, lo que significa que es tiempo de hablar con Beatriz Chillon, responsable de defensa del Ayuntamiento de Tres Cantos. Beatriz Chillon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Uy, digo, no te escucho, pero sí, estabas ahí a lo lejos, ya estás aquí, cerquita. Muy buenas tardes. Siempre muy cerca. Eso sí. Bueno, que vamos a empezar a repasar lo que ha dado de sí esta semana. Acabamos de hablar con la alcaldesa honoraria, que ayer entre tiempo y conexión no pudimos, así que hoy no me he perdido yo la oportunidad de hablar con Domi Gil. Será uno de los temas también que trataré contigo. Pero hablando de mujeres, hay que decir que esta semana hemos conocido la convocatoria de nuevo para los premios Mujeres Esenciales de Tres Cantos. Pues sí, es una convocatoria muy bonita y muy importante porque tiene un objetivo precioso. El Ayuntamiento, a través del área de Mujer, de la Concejalía de Familia y Igualdad, lo que quiere es rendir homenaje a las mujeres de Tres Cantos por octavo año consecutivo. Como te he dicho antes, el objetivo es dar visibilidad y reconocer su trabajo por el bien común del municipio y por ese motivo se ha convocado una nueva edición del Premio Mujeres Esenciales de Tres Cantos. En esta edición se va a reconocer públicamente a las mujeres de todas las edades, nacionalidades, con la condición sociocultural y educativa, que estén vivas o que ya hayan fallecido o que residan o hayan residido en el pasado en Tres Cantos, o que a través de su trabajo y participación directa en distintos ámbitos hayan influido en el municipio. Así vamos a premiar a mujeres en el ámbito social, en el deportivo, cultural, en innovación, ciencia, niñas, jóvenes, adultos, empresas y emprendimientos, asociaciones, educación… Vamos, muchos premios para reconocer la labor de todas esas mujeres. ¿Que quieres elegir una candidata y lo tienes claro que puedes ser ganadora de ese premio? Por lo que hay que hacer es lo primero meterse en nuestra página web, en www.trescantos.es, para conocer las bases y presentar esa candidatura hasta el próximo 14 de febrero, porque la gala va a tener lugar el 7 de marzo y queremos tener claro quiénes son las elegidas. Hay que organizar todo para que quede estupendamente. Bueno, pues ya lo saben, si conocen Mujeres Esenciales de Tres Cantos, a presentar candidatura. Bueno, ayer se iluminó de verde el ayuntamiento con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. Pues el 4 de febrero celebramos el Día Mundial contra el Cáncer y el ayuntamiento lo que hizo fue iluminar… De hecho yo ayer, que no, ayer no, el día 4. Y lo que quisimos mostrar desde el ayuntamiento es nuestro apoyo y solidaridad hacia las personas que sufren esta enfermedad y de esta forma quisimos sumarnos a las actividades organizadas por la Asociación Española contra el Cáncer que organizó a lo largo de la jornada. A las 12 de la mañana de ese 4 de febrero, frente a la puerta del ayuntamiento y para crear una mayor conciencia social, pues la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Tres Cantos, Dolores Novales, lo que hizo fue presentar la campaña Llámalo Cáncer, que es una campaña que quiere luchar contra el silencio y el miedo que provoca una palabra, que hasta ahora ha sido un poco tabú y lo que querían era conseguir que el conjunto de la sociedad pues normalicemos un poco su relación con ella. Yo creo que lo consiguieron porque fue un acto muy emotivo en donde además las armas más poderosas que ellos tienen fueron las realidades de aquellos que luchan contra esta enfermedad desde todos los ámbitos y contaron allí sus propias experiencias. Así que fue un acto muy bonito y muy emotivo para todos. Bueno, pues un acto bonito y emotivo. Además, esta semana también nos ha dejado el primer paso de peatones inteligente en Tres Cantos. ¿Cómo es esto? Pues mira, te voy a decir dónde está lo primero, para que todo el mundo lo sepa. Yo creo que los tricantinos ya lo saben porque además es una vía casi de salida a la ciudad y entonces todos hemos, por lo menos, o parado o visto o cruzado ese paso de peatones en la Ronda de los Montes. Lo que queremos es mejorar el objetivo, o sea, nuestro objetivo es mejorar la seguridad vial sobre todo en un entorno escolar, ya que hay varios colegios, pacificando un poco el tráfico para que esas personas que salen o entran de la ciudad a una velocidad que es mayor que la que se tiene que tener dentro del casco urbano, pues paren y que aumente la visibilidad sobre todo de los peatones. Cuenta con un detector de presencia, que lo que hace es iluminar con cuatro leds rojos una señal en vertical que indica el paso de cebra. Pero al atardecer, o por la noche, o cuando está nublado y se baja la visibilidad, pues lo que hacen también es iluminar las líneas leds en los laterales de las bandas de la señalización horizontal, es decir, en las bandas del paso de cebra. Ha contado con una inversión de 18.000 euros porque cubre cuatro carriles de circulación, las dos vías de entrada y las dos de salida, así como el desvío hacia la calle Maliciosa. Es una gran obra. Y ya se están estudiando otras zonas en la ciudad en las que haya más afluencia de peatones o menor visibilidad para continuar implantando este sistema en otros pasos de cebra. El ayuntamiento quiere la colaboración vecinal. Si algún vecino está interesado en que su calle o en algún paso de peatones que vea que cumple con estas condiciones, pues que lo solicite al ayuntamiento, que se ponga en contacto con nosotros. Bueno, como solicitaron al ayuntamiento las ayudas a empresas y pymes que se han otorgado también esta semana. Pues las entregamos, las correspondientes, a la línea de apoyo empresarial del ayuntamiento durante 2019. Unas ayudas que tienen un valor de 60.000 euros y que a través de la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo pues se destinan a apoyar a las pymes, comercios y autónomos de aquí de Tres Cantos que han realizado una inversión en modernización e innovación comercial o que han creado empleo estable. Así que este año han sido beneficiados con estas ayudas 17 comercios y 11 pymes que han contratado nuevos empleados. En breve vamos a publicar las bases de la línea de apoyo empresarial 2020 que además en esta edición va a contar con novedades porque se va a ampliar también a las pymes de servicios personales dirigidos al consumidor final. Por ejemplo, las escuelas infantiles. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Hay que estar atentos siempre a TresCantos.es que así encontramos toda la información, como por ejemplo la información de fin de semana. Venga, cuéntame así rápido, ¿qué encontramos este fin de Tres Cantos? Pues te voy a elegir algunas cositas que creo que son súper interesantes. Hoy te voy a citar en el Teatro del Centro Cultural a las 8 de la tarde. ¿Para qué? Para ver una obra de teatro de Tirsa de Molina, Don Gil de las Calzas Verdes, de la compañía de la mano de Esparpajo, de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos. Pues nos van a contar la historia de Doña Juana Solís, que era una mujer que decidía construir su propio destino convirtiéndose en Don Gil de las Calzas Verdes para viajar a Madrid y lograr el amor de su amado. ¿Qué más tenemos mañana sábado? Tenemos Sábado Cultural de las Águedas, con motivo de Santágueda, que nos van a hacer una muestra de danzas y bailes regionales. ¿Y qué más el domingo? Te voy a proponer dos cositas. La primera, a las 12 de la mañana, en el auditorio, el ciclo de Antigua traerá Tañer con Buen Aire, de Pablo Fitzgerald, que va a interpretar diferentes piezas con instrumentos de cuerda pulsada. Y ya por la tarde, a las 7, en el teatro, estrenamos a lo grande la ópera de Don Giovanni de Mozart. Así que se trata de una de las grandes obras maestras de la historia de la música y casi de la cultura occidental. Así que esas son mis propuestas culturales, aunque esta tarde inauguramos tres nuevas exposiciones, Luces del Norte, La Vida de los Otros y Altair. Una muestra, muestras fotográficas muy curiosas de ver y diseños de una joven ilustradora pecantina que se llama Irene Velasco. Bueno, pues atentos a todo ello. Y también que este fin de semana cambieis de alcalde, por unas horas, por un día, pero va a haber alcaldesa honoraria porque se celebran las águedas. Pues yo os invito a todos a que vengáis por el Salón de Plenos a las 11 de la mañana del domingo porque vamos a tener la recepción de la nueva alcaldesa honoraria de las águedas, con la que se ha estado hablando, que se llama Domi Gil García. Va a haber actos oficiales en el Salón de Pleno, por supuesto, la imposición de bandas, un pregón de la fiesta y la entrega del bastón de mando por el alcalde Jesús Moreno, que se lo va a entregar a la nueva alcaldesa honoraria. Así que las mujeres, ya sabes que gobiernan este domingo, en Tres Cantos, y va a ser esta segoviana, que se llama Domi. Pues Beatriz y John, muchísimas gracias. El próximo viernes, ¿más? Pues por supuesto, aquí estaremos, como siempre. Bueno, pues te estaré esperando. Yo de aquí no me muevo, ¿eh? Tú ya sabes que eres la que vas y viene, corriendo de Tres Cantos aquí, por la línea telefónica, pero siempre es un placer hablar contigo el viernes. Gracias y feliz fin de semana. Que tengáis buena semana. Igualmente. Adiós. Adiós.